¿Crees que esto no se nota? ¿Piensas que esto se ve bien? ¡Es hora de ponerte la camiseta! Elegance trae para ti Power Apps La camiseta moldeadora de precisión Power Apps para mujeres Reduce la cintura, esconde gorditos, corrige la postura, levanta el busto y delinea los brazos Power Apps para hombres Marca tu abdomen, mejora tu postura y define pectorales Power Apps, elaborada con fibras de tracción ultra resistentes y bandas de soporte Para darte una figura envidiable Me puse la camiseta hace unas semanas y ve en mi abdomen, me siento más delgada Me siento bien, me siento seguro Tan suave y cómoda que puedes usarla todos los días bajo tu ropa Ponte la camiseta, ponte Power Apps Llama ahora y ordena Power Apps a precio súper especial Y para las primeras 20 órdenes, Power Apps en color negro, gratis Sí, dos prendas al precio de uno, llamando ahora Power Apps, la camiseta moldeadora de precisión Llama ya